Aprocan es una organización de pequeños cacauteros de la zona norte de la provincia de Esmeralda. Nace el 7 de septiembre del 2000 y está ubicada en la comuna Río Santiago Callapa. La empresa se crea para resolver los problemas que teníamos sociales, económicos y ambiental a través del cultivo y la comercialización de cacao fino y de aroma, con el objetivo de vender chocolate a mercados nacionales. En el 2010 nos ayudaron en el proceso administrativo y productivo. También tuvimos la capacitación para la comercialización de los chocolates. Mis compañeros de trabajo recibieron asesoría técnica, asesoría práctica en la elaboración de la pasta del cacao. Logramos ingresar en el mercado más competitivo. Fortalecimos la gestión administrativa y creamos empleo para nuestros jóvenes afroecuatorianos. Porque para ser grande hay que soñar en grande. Fortalecimos la gestión administrativa por la restauración. CC por Antarctica Films Argentina